¡Vaya que chévere! ¡Vaya que chévere que tus padres nos dejaron botado! Bueno, no importa, ¡cámínalo! Será que no me gustan ya tus besos No te molestes tú por eso, porque será mi vida Será porque han pasado tantos años Que ya tu ausencia no hace daño Porque será mi vida Pienso yo que el destino ha sido injusto en su juzgar Quizás más nunca yo me vuelva a enamorar Pero esta vez me enamoré Fui de ayer una flor tan primorosa Que no pasaba por tu mente Que sucediera tantas cosas Será que todo aquello ya está muerto Y ya no siento ni padezco Por este amor, mi vida Que sucediera tantas cosas Será que ni mi vida te interesa A mí la tuya mucho menos Eso será mi vida Eso será mi vida Eso será mi vida Eso será mi vida Tumba, 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 tumba No me interesa tu amor Tumba, tumba, tumba No me vuelva a buscar Tumba, tumba que tu fuego acabó No me digas que me amas No me digas que me quieres Si no es verdad Si no es verdad Tumba, tumba, tumba No me vuelva a buscar Tumba, tumba que tu fuego acabó Ya no queda nada Ya todo se acabó Tú lo ves Le, 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 le Bueno, ¿sabes qué fue lo que pasó, compadre? Oye, jalito, resulta que la niña se fue solita No, que la acompañe otro No está tormenta Bueno, que se vaya Tumba, tumba No me vuelva a buscar Oye Se acabó, se acabó Tú no tienes sentimiento Pedrito, tengo canto Se acabó, se acabó Ni tampoco corazón mamita Lo repito yo Se acabó, se acabó Y si te veo Y te conozco No, 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 no Se acabó, se acabó En el solar la rumba Buena negrita Ya se formó tu vez Se acabó, se acabó Que la gris Esa niña es un primor Qué alegría Se acabó, se acabó Dicen que corriste por el barrio Y todo el mundo se enteró Se acabó, se acabó En el fondo de mi alma Te llevo, pero no Se acabó, se acabó Un jardinero de amor Trató de cultivarte Y nunca lo logró Se acabó, se acabó Si te vieron mojando De la espalda Tú comiste titulón Se acabó, se acabó Ronto, mate, ron En la esquina Y no me invitaste Se acabó, se acabó Te contaré de mí Lo que jamás pensé Que valida Se acabó, se acabó Solamente una vez A mí en la vida Lo digo yo Se acabó, se acabó De cuando te vi la montaña Que no se paró Se acabó, se acabó Tú dices que sí Yo digo que no Se acabó, se acabó Baila, baila que te trae de mí Camina Se acabó, se acabó Echa pa'lante Se acabó, se acabó ¿Qué pasa con tu alijón en él? Se acabó, se acabó ¿Qué se acabó? Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Juega, juega, juega Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Gracias.